Revolución, algo que no entiendes, no sabes de Víctor Jara ni tampoco de Allende Hermano, la revolución es el cambio drástico de lo que ocurre dentro de tu imaginación Siempre dices lo mismo, no eres revolucionario Hablas mucho de mesa, representas a tu barrio Pero revolucionario es un carajo vergatario Que cuando rapea tiene armas como un mercenario, mamacuevo Revolución es lo que tengo, revolución sorprendo cuando tengo lo sostengo Revolución es hip hop y el amor que yo le siento Revolución es el rap con sus cuatro elementos Tú no sabes de eso, revolución es un proceso Revolución es cuando la leche pasa a queso Revolución es como lo hace Pedro Elías Aquino Revolución es como yo asesino al asesino Entiende lo menor, el canto es del pueblo Tú eres un gordo rechonzo, soy un gordo negro Tú sabes que de la puerta siempre tengo la llave Revolución es Venezuela, así que viva Chávez Pero van a ver que el legano lo dejo en coma Voy a representar como lo hice en Barcelona No te voy a insistir peruano come paloma Te voy a comer la paliza más grande de todo el idioma Llega en el tiempo, de nuevo Jota va a partir de en este momento Yo como paloma si lo disfruta mi fleta Tengo un alfente y saco mi escopeta Otra vez mágico representa Checa Yo somos hermanos en tu micrófono Checa Sabes que Jota tampoco a ti te discrimina Pero suelta la bandera cuando viajas a Argentina Manos arriba pa'l fucking MC Todo el mundo sabe que Arkano es el rey del free Hola, son deportes y te lo digo a ti Y lo más normal es que a ti te deporten de tu país Sabes que vengo de San Blas Kaiser se va corriendo y todo el público detrás Manos arriba que me alegro Es deporte porque voy a poner a sudar tu cerebro Su cerebro va a sudar Cuando aprenda de mi forma mágica de estructurar Lo siento, esta es la batalla Esto es el deporte del freestyle Y él tira la toalla La tira afuera Arkano está improvisando, ¿sabes? Se desespera Sabes que vengo de Alicante En el deporte del freestyle Van a hacer más ruido al visitante El deportista Lo estamos haciendo Sabes que soy el rey del freestyle Manos arriba, soy único Deporte del rap Pero me prefiere tu público ¡Tiempo! 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 Este es un minuto libre Un minuto para que mi freestyle te descalibre Sonny, ¿por qué tú me miras con esa cara? ¿Acaso crees que tu flow con el mío se compara? Hermano, yo soy on the ground ¿Tú acaso notas algún gesto mío de asustado? Yo no tengo miedo Yo no tengo nervios Yo cuando freestyleo Soy como un guerrero serbio Llega el tiempo Madafaka, sabes que yo lo hago en un momento Manos arriba, chile, también lo represento ¿Cuál es mi propósito? Matarte con mi talento Yo, hijo es real y no por suerte Maricón, viniste, pero encontrarás la muerte Quieres meterte conmigo, pero yo soy inerte ¿Quieres saber mi propósito? Ese será vencerte Mano arriba, completa todo el planeta Lo voy a matar y quitarle la etiqueta Una violación de la A a la Z Llevo aaron porque soy la fusión de Goku con Vegeta ¿Qué pasa, cabrón? No es necesario que pregunte Yo quiero que la gente levante el puño y se junte Párate la X para que te caiga el yunque Tú sabes que el pela siempre forma la junta Ay, yo me quedo aquí No sabes el respeto que te pasa No te quedes ahí, te hubieras quedado en tu casa Así no nos hacías ese favor De escucharse rapear de lo peor y decir que eres el mejor En Venezuela yo soy uno de los raperos que más exporto Si me fuese quedado en mi casa no te fuese podido romper el orto Sí, es que tú no tienes conciencia Aunque te puedo romper el orto hasta por correspondencia Puede romper el orto Cuando escucho ese tipo de rimas no las soporto Oye pela, ¿cómo que lo haces por correspondencia? Yo lo hago aquí en tu cara a domicilio con tu audiencia Pero es que hermano, las rimas mías sí son verdaderas Espera cuando canta, lo hace lento y acelera Mis rimas son certeras, mis rimas en tu cagalera Es que yo puedo hacerlo hasta de las dos maneras Maricón conmigo no hay ninguna opción Que te preguntas por J, yo me voy como campeón Y no me fijes tu mirada Por las huevas de esos panas contigo cabrón no pasa nada Miletas se meten quien están en el intermedio Tú sabes que improviso loco, que soy el más serio Si espera te mato yo en el último momento Lo siento, tú no lo fuiste pérdida Tiempo Un aplauso para Sony, sí Yo represento también a su país Por eso es que rapeando yo sí tengo esa matiz Hermanito, tócame una foto con Notorious Vick, por favor Tremendo rapero, forense Este tipo debe ser estadounidense Por eso es que rapeando yo no te voy a traicionar Eres tan lindo que a Capela te cedió el lugar Hay dale Ey, te vaya a ir de gira, lo siento Sony, todo era una mentira Maldito Gordi Flor, te voy a ganar aunque esté contra de la organización, maricón Acapela debería estar aquí, todos sabemos que represento a este país Por eso es que te quedas caducado, Acapela debería estar aquí Se pasaron por el pico al jurado, ¿qué pasó? Yo nací para matar insectos y mi propósito de nacimiento es matar ravers como estos Que no tienen ni un talento, no tienen condimento, se curan buenos porque solo ganan un evento Oye niñito, te digo, yo le presento, un título no demuestra tu talento, así que ándate, cállate Mejor ponte a cantar, que rapear no es tu virtud, y antes de querer rimar, mejor cuida tu salud Es típico ver a esta persona, pa' que vean como entusias, no dominan mi hamburguesa en el McDonald's Rapeo con el estilo tan completo, ya empezaste a empujarme hijo de puta que no sabes de respeto Hermano, emprendo a respetar, estoy haciendo rap ahora hasta pone en el lugar Au, au, y es por eso que rapeando siempre soy completo, y por tu pico chaco y día te falto el respeto Preséntame a cualquiera y trae maldeto, voy a demostrar que en Chile como se vive en sus guietos Rapeando con el estilo son y lo sumerge, entonces cuando te falte el respeto no te quejes Hermano, ¿por qué se queja? Hijo de puta me cago en vos y en la reputa de tu vieja Au, au, cagate mi vieja y te parteja, hijo de puta respeta, te corto la oreja Me da igual tú, hablas de mi vieja, ten cuidado que en la calle puedo partirte las cejas ¿Que podés partirme a mi las tetas? Hermano, no hay contacto físico, tranquilo, no te metas Te voy a rapear a vos y todo lo que yo quiera, hermano, no tenés respeto y lo sabe tu gente entera Manos arriba para el rey del presente, Arcano viene para caldear el ambiente ¿Hablas del misionero? Pues mejor vente, porque tu misión es encontrar una frase inteligente A ver si la encuentras, Arcano lo está haciendo, sabes que ahora te revienta Teniendo a estigma, teniendo a teorema, me traen al chileno que viene pa' dar más pena Y ahora ¿qué pasa? Arcano llega, es la puta amenaza Mira, no vas a ganar a Guillermo, su doble tempo menos contenido que el programa educativo de gobierno Es lo que le falta, Arcano lo está haciendo, sabes que ahora lo resalta Yo he aprendido de Chile y de su lucha, Saporre Julián te voy a sacar la chucha Que me la comas, le estoy ganando hoy en su idioma Tiempo, tiempo, tiempo Aquí tú tienes más práctica, pero en freestyle con temática Tengo la didáctica posibilidad de matarte fríamente Yo soy el acapella de tierra de delincuentes Yo a ti te voy a asesinar Asesino hoy en día, se va pa' México con ganas de llorar Pero esta vez no te voy a aplastar como una botella de vital Sino como aplasté a estigma en la final Aunque ya no es de vital, ahora es agua y abuel Saludos para el Airestamen de Pudahuel Yo soy un rapero cuando escribo en el papel Y soy un guerrero en la cancha igual a Cari La gente histérica, asesino, mira la gente histérica ¿Sabes por qué? Toda Latinoamérica se va a enterar que freestyle de pela tiene la estética Y que tus rimas son patéticas Como la enfermedad de una señora a punto de morir diabética El AKP es superior Tommy me aspira, tú me tienes en amor Así que hermano, mira cómo está el caupolicán Me siento como un integrante de Wu-Tang Clan Porque tengo al frente a mi mayor fan Tiempo, 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 tiempo Vuelo lejos de mi órbita Estoy haciendo racon flow, vivo mis crónicas Todo el tiempo saco rimas históricas Desciéndome gordo a mí, encima de gordo hipócrita ¿Negro? ¿A quién quieres joder? Rapeo con estilo Sony V tiene el poder Rapeando con un level superior No me comparo a tu flow porque el mío es mucho mejor Cuando Sony V te la clava No me interesa, tengo raba El flow que sale con flow maniga Un gordo a otro gordo criticando por la comida ¿A dónde lo vieron? Eso no sucede Estoy haciendo racon flow en las paredes El Sony es como el dios de caos Un cochino divino enfrentando a un cochino culiao Yo estoy haciendo racon flow Contigo no puedes con mi fluidez ¿Cómo lo remataré este con tanta estupidez? Dice que tiene fluidez Pero grita, 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 grita una y otra vez Dice que en realidad es un MC Y en sus minutos rimas buenas no le escuché ni tres Manos arriba El MC más completo Vino a demostrarte que yo sí tengo respeto Estoy haciendo racon flow Soy muy completo Latinoamérica te vio como lloraste con el dedo Yo soy una mierda Mi nombre es Latinoamérica entera Yo uno a todos los países, una sola bandera Tú quieres separar, tú no eres Argentina Tú eres un saco hueá con la puta voz latina Y no, a mí no me enfoca el cante lindo Porque tu rap de mierda me lo paso por el pico Yo soy Latinoamérica, broda, perdí con teto Pero le enseña a todo el mundo cómo es el respeto Fuck you Mírame a los ojos, oh canalla, que J te ametralla Sabes que tú no puedes gustar mi raya Que después de esto yo me llevo la medalla Voy a hacer de otro corte, te dibujo rayas Sabes que mi flow te deja de incapaz No me digas nada, primo, retrocedes para atrás Mis versos se están comiendo como un alcatraz Lleva puestos los aretes y eso brilla más Yo, cuando yo improviso el tiempo se deforma Siempre que llego yo voy cambiando las normas Ahora quiero que todos mis haters me respondan Cómo se siente que humilla a su Dios en primera ronda No te humillo, soy un chígolo Tú sabes que rapeando tú eres un ridículo Aquí frente a ellos tú me vas a chupar las testículas Tú sabes que soy yo, yo soy tu maldito ídolo Dice que es mi ídolo y habla de testículo, ridículo Así quieres tú ganarte el título Por favor, pela, yo he hablado de sexualidad Pero ahorita estamos en una batalla de calidad Sí, por supuesto, lo sé Yo también soy en sí Ya yo gané esta batalla, ya yo había estado aquí Si te soy sincero vine para destruir el beat Yo no quiero el cinturón, yo quiero es reventarte a ti mamá Qué bueno que quieras reventarme a mí Te vas a quedar con las ganas como lo haces en free Porque mira que ya tienes actitud Ya habías venido aquí, yo he venido a ti Tres más veces que tú Bueno, tú viniste tres, pero yo tuve rato largo Yo viví en San Beca, yo soy de San Bernardo Yo no soy Cristo Febril Porque yo soy mucho más bueno y tú eres mucho más hip O deja la marihuana Mira hermano, la marihuana yo siempre la traigo Yo tengo un flow demasiado boleta y muy arcaico Esto es un concurso de freestyle, de rapeo Así que deja de cantar que esto no es American Idol Rapeo con flow, siempre se lo explico Será cantando o rapeando, igual te meto el pico Estoy haciendo rap y como sea No va a sobrevivir después de que sol y lo palicea Que me metes el pito, lo que eres un marico Como estamos en Chile, chúpame terrible pico Tú sabes que es así hermano, yo soy on the ground Me ganaste en la primera, pero aquí estás el poncha Voy a hacer que pase el ridículo Hoy día voy a ganar todos los Juegos Olímpicos Por eso que este no me engaña Yo le meto una goleada como Chile con España Y se va para afuera Y este loco se muere en la carretera Por eso que tú vienes a buscar fama Yo soy la antorcha olímpica Soy la antorcha humana Este es mi rap Como arcelero sabe que yo tengo letino Pero no sabe que rapeando lo mando más cenizero Yo tengo una rima, sabe que lo prendo en fuego Con el flow Mi doble tempo es rápido como un same ball Manos arriba, todo el público sincero Estoy haciendo rap, al cáncer ya no lo tolero Me fui de Sudamétrica y se quedaron sin rapero Se quedaron con el grisón que parece reggaetonero Reggaetonero, y yo tengo métrica Vieron que Malalcón me tira de Sudamétrica Porque de la cruz te echaron por mediocre Y ahora te la están chupando al tata con de toque No soy imitador de rito Yo hago freestyle bueno De la octava está mi hip hop Dice que él está invicto Pero salir campeón de un evento Que no sea Red Bull no te he visto Ya, que no sea Red Bull no te he visto Primo sabes que yo vengo aquí, que yo conquisto Tú eres de la octava y aquí te desayuno Yo he ganado Red Bull, tú no ganaste ninguno Yo no gané ninguno Yo soy como el Omega, vengo del inframundo Voy a salir campeón del mundo Y le meto una paliza a Perú Como Chile siempre lo ha hecho en el fútbol Esto es potente, es evidente Que son delincuentes todos los presidentes Si yo fuera presidente Pedro Elía mi campaña sería que la legalizaría Hermano, todos tomaríamos guayoyo Y mi primera regla todos deben tener cogollo Y todos podemos ir, suba hacia bordo Caminar las calles sin ver este fucking gordo Hermano, yo no estoy molesto Los dos somos gordos pero estemos claros que soy más apuesto DJ TIEMPO Guacho, yo ya quiero mano arriba Que mi gente alzo, que se motiva Yo tengo punchline con potencia Y no necesito dar besos para ganar competencia Y esa es la verdad Por eso es que improviso así, yo tengo calidad Yo tengo el estilo certero Sabes que lo mato, no puede conmigo Novato, sabes que ya perde los fatos Sabes que yo lo dejo pasar un mal rato Estando chuti, estando en cune Me mandan al más malo de los españoles Ahora lo reviento de verdad Yo tengo rap, tú vienes a hacer publicidad Porque este gato pierde los fatos Y actúa como homosexual para ganar campeonato Por eso es que lo quiebro Yo tengo rap y ahora te desintegro Me conocen en escenario y en la calle Y tú afuera de la Red Bull no eres nadie Y eso que es letal Por eso es que lo mato, yo soy subliminal Hoy día me meten en creso como criminal Por romperle el culo al campeón internacional TIEMPO TIEMPO Esos cuerdos levantados Cuando yo llego con la rima Siempre lo hago de este grado Réplica tras réplica, otra vez tarado Te estoy partiendo el culo hermano Y yo encantado Y yo encantado Tú lo que eres un retrasado Esos cuernos que levantas te los dejaré encruzado Mi flow se acelera Pero no te des dos dedos Te meto la mano entera Sí, dice que mete la mano entera Qué buenas rimas Kaiser Le estás dando buena escuela ¿Por qué no mejor compites con él? Porque quiero rimas duras que representen nivel No te desnombrando a tus raperos porque quedas como fan Si a mí me enseñó Kaiser A ti te enseñó Adrián Estúpido te gano ¿Por qué no me pusieron a batallar con Arcano? Mira que lo hago Te pusieron con Arcano Tienes razón A él también le gustan las rimas de Lano Por eso es que lo hago con la rima Y qué tragedia Que a mí no te inventó nadie Ni siquiera enciclopedia Sinceramente no me gusta en freestyle Hablar de cosas anales Porque considero que son cosas homosexuales Espera cuando rapea Dice palabras especiales Pero los mexicanos no llevan chance En los instrumentales A llegar chance en los instrumentales Te permito Venezuela contra México Yo soy el tecatito Voy a meterte un golazo Que hasta el público de Chile va a gritar San Pompazo Si hermano Ute a mí no me va a ganar Porque aquí yo soy el campeón internacional Maldito Tú eres el chicharito Chiquitico Y yo te hago un gol muy criminal Como Arturo Vidal Si mira dice Que es internacional Luego tiene que hablar Decir el Arturo Vidal ¿Cómo te atreves a decirte que es internacional? Si ni siquiera tienes huevos Pa' ir a la nacional Mira ¿Sabes por qué yo lo voy a la nacional? Porque toditos es tan claro Que me la voy a ganar Tengo un hijo que mantener Tengo cosas que trabajar Yo si soy un buen artista Tengo un disco que grabar Mira como Pongo la rima y bastardo Viste como en mi show Todas las manos me levantaron Cuando yo llega Es muy fácil mencionarlo Pero lo difícil a Capella Es demostrarlo ¡Bien! ¡Bien!